Buenas noches, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Lick, ¿bien y usted? Aquí gustoso de verle y de escucharle. A Melisa tengo días de no verla, ¿verdad? Desde varias horas que no le veo a Melisa. Cristian también se está sumando por acá. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo está con el calor? Pues fíjese que por aquí está rico el clima. Está bien el calor, es decir, no se siente mucho el calor. No, no, está en lo que cabe normal. Sí, porque algunos han estado hablando de calores extremos, ¿verdad? Es decir, la percepción que se tiene a la sombra, ¿verdad? Ese es el, podemos estar en 32, pero lo perceptible es 34, 36, ¿verdad? De repente puede ser. Yo vi hace, más o menos antes de la pandemia, allá por 2015, 2016, a un restaurante de San Miguel, ¿verdad? También de todo El Salvador, que hacían una prueba. Estaban echando unos huevos en la, creo que se llama Roosevelt, la que entra a San Miguel, ¿verdad? La que se llama Roosevelt. Y estaban friando ahí los huevos. Estaba tan caliente, ¿verdad? Estaban, era como a las dos de la tarde. Estaban, ahí estaban, estaban haciendo la prueba si se cocinaban los huevos. No me pregunten si se cocinaron, pero estaban haciendo la prueba. Estaba interesante, miren, la prueba del calor, ¿verdad? Que había en el pavimento en ese momento, ¿verdad? En el, en el, este que viene de colado de, de lo que es la gasolina y el, y el petróleo, ¿verdad? Y era un calor así sustancial. Bien, Xiomara Montoya, bienvenida, ¿verdad? Qué gusto saludarle. Buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo va el calor ahí? Estaba preguntando a Gladys sobre el calor. Ay, aquí en Santa Tecla está horrible el calor. Ah, va, ¿estamos cerca entonces, por ahí? Sí, aquí está fuerte calor y hace poquito estaba como que quería llover, pero a ver, ¿qué tal? Ojalá que no, porque si no la gente de los chorros se complica. Es cierto, yo estaba viendo, ¿verdad? La, el, el, el accidente ahí, ¿verdad? De la, es cierto, la fragilidad de nuestro país, ¿verdad? Correcto. Cuando me lance de presidente voy a poner un metro de este Cojutepec hasta Lourdes, Colón. Miren, ya ganaré votos directamente, ¿verdad? Sí, buena idea. Un transversal desde San Marcos hasta, hasta, hasta donde sería, hasta Popa, ¿verdad? Imagínese. Sí, también sería muy buena idea. Una, sí, un metro, ¿verdad? Creo que los que tenemos vehículos dejaríamos de utilizar el vehículo, llegaríamos más a tiempo, ¿verdad? Sí, necesitamos un transporte mucho más efectivo. Sergio Chamorro, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, aquí de regreso, ya que ayer por dificultades no pude estar, pero aquí estamos de vuelta. Qué bueno, nos alegra mucho verle nuevamente por acá. Gracias. Está Carla Xiomara, Helen, Cristian, Bettina y Verónica, ¿verdad? Son las ocho en punto y, bueno, ocho con uno. Es un gusto estar con ustedes. Siempre recordarles que en la medida de lo posible, INSAFOR nos solicita que sus cámaras estén encendidas para validar, en este caso, su curso. Es importante, es uno de los requisitos, el poder tener encendida su cámara, ya que ellos pasan una supervisión. Puede ser la supervisión directamente al momento de dar la clase o puede ser también después, ¿verdad? Porque esta clase, ustedes saben, queda grabada y ustedes pueden volver a escucharla. Es un gusto tenerles acá. Es un placer, siempre es un honor. Yo siempre, hoy en la mañana hablaba con un grupo de una maestría en el área de finanzas y le decía, tenemos un par de equipos en donde es una palestra de aprendizaje. Al escuchar unos a otros, es una palestra de aprendizaje y me encantaba mucho utilizar esa palabra. Un lugar, ¿verdad?, de aprendizaje donde escuchamos diferentes perspectivas, ¿verdad?, en el área de talento humano y cómo de repente podemos establecer. El día de ahora estaba hablando con, imagínense, era la, bueno, es, ¿verdad?, es la gerente de talento humano a nivel centroamericano. Y por ahí me decía ella, así un poco entre sí y no, que va a estar con un consorcio, ¿verdad?, que firmó el día de ahora, vinculado a nivel regional. Se imagina tener alrededor de casi, van a ser ocho mil, entre ocho mil y diez mil personas que van a tener solo en tres países, ¿verdad?, va a estar interesante la transformación del talento humano, cómo va a ser ese proceso sistemático que vamos a observar en nuestro país. Esperemos que nuestro país no vaya a replicar lo que hizo Costa Rica con Intel, ¿verdad?, sino todo lo contrario, que sea un éxito, que podamos tener las personas técnicas mínimas necesarias para poderle hacer frente a una situación. Recuerde siempre, es importante, estas partes de poder reunirnos y podernos formar son elementos estructurales definidos. Antes de la pandemia, ¿verdad?, estos son mediciones claramente y creo que ustedes lo conocen muy bien, antes de la pandemia, la actualización de todo profesional, en cualquiera que fuera, y no estoy hablando profesionales únicamente en el área académica, andaba alrededor de dos años. Usted pedía una vinculación de un estudio especializado, de una formación directamente que no pasara de dos años. Ahora, después de la pandemia, en este caso se está pidiendo por seis meses. Que en seis meses usted haya tenido, en este caso, una formación técnica, una formación profesional, ¿verdad?, en el área de su competencia, y que esto le haya permitido estar refrescando todas aquellas habilidades y si estas se van a convertir en competencias, pues con mucha más razón. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Suplicarle siempre, ¿verdad?, su cámara es importante, parte del requisito que INSAFOR pide, ¿verdad? Y esto no es algo propio, ¿verdad? Yo de repente puedo decirle no tenga ningún problema, pero la supervisión de INSAFOR es básica, elemental, y que nos solicitan, en este caso, que siempre su cámara esté, en este caso, encendida, para tener válides sobre su proceso de formación. Déjenme, entonces, ahondar directamente sobre lo que hablaremos el día de ahora. Nuestra agenda estará dividida sobre la valoración de puestos, salarios y compensaciones. Hemos venido hablando sobre eso, pero ahora veremos un poco más sobre los sistemas de compensación. Veremos en todo proceso cómo podemos establecer un modelo claramente estipulado, ¿verdad?, y establecido a través de esas áreas y cómo en determinado momento podemos establecer un vínculo directamente a través del modelaje, a través del perfilamiento, a través del establecimiento, a través de la sistematización sobre la parte del sistema de compensaciones. Hay muchas figuras establecidas sobre el sistema de compensación, es decir, cómo se debe de entender, cómo se debe de percibir, pero sobre todo, en qué parámetros se deben de crear y sobre qué áreas se deben de entender. Déjenme ahora, entonces, permitirme compartir la conferencia de esta noche, sistema de compensación, y poder, en este caso, permitirme. Me dice una persona en mensaje directo que no escucha casi nada de la conferencia. Cercióreme usted y dígame si escucha usted correctamente, en este caso, el audio, sí, Gladys me dice que sí, Jessica también, Melisa, Xiomara, Marja, escúchame. Muy bien, entonces, a la persona, pues ahí le suplico, revisar conexión. Lo más probable es que sea su dispositivo. Si está en un teléfono, verifique si en este caso tiene ventanas abiertas. Al tener ventanas paralelas, en este caso, se vuelve mucho más complejo por la memoria que pueda tener. Si está a través de una laptop, le sugiero que en este caso pueda cerrar algunas ventanas, y esto le va a permitir, en todo caso, el poder minimizar el impacto del ancho de banda que está recibiendo, ¿verdad? Y recordarle siempre que es importante el poder tener su cámara y al final, pues, escuchamos las participaciones a través de pasar lista, ¿verdad? Nosotros pasamos lista siempre, ¿verdad? Por eso es importante, le recuerdo, colocar correctamente su nombre al momento de ingresar. Entonces, le pido que en este caso me acompañe, por favor, a la ponencia que esta noche yo he preparado para ustedes en la valoración de puestos, salarios, compensaciones. Hay algo que de repente la gente discute mucho. ¿Por qué hay que establecer un sistema de compensación? Usted diría, eso es algo lógico. Sí, pero algunos lo ven como algo innecesario, ¿verdad? Usted me diría, ¿son anárquicos? No, lo que quizás piensan es que al tener un sistema de compensación tienen una estructura establecida y si tienen una estructura establecida sobre ese sistema no les gusta caminar. El objetivo será conocer un modelo de un sistema de compensación. Vamos a ahondar un poco sobre los modelos. Vamos a describirlos, vamos a identificarlos, es decir, al final que usted pueda identificar este modelo y cómo este modelo en determinado momento nos permite precisar dos elementos y creo que lo hemos repetido en este grupo también los dos elementos, dos procesos que se ven en este modelo. Se ve el proceso sistemático y se ve el proceso sistémico, el paso a paso y la afectación positiva o negativa. Déjeme entonces hablar un poco sobre este modelo. el sistema algunos le han llamado stop options ¿verdad? Directamente un sistema de compensación ¿verdad? Y este pues se refiere a un conjunto estructurado de prácticas y ojo acá que están las dos palabras más claves para el sistema de compensación. Un conjunto estructurado de prácticas y políticas. Y me adelanto alguna pregunta que usted me pueda hacer. ¿Cómo puedo yo permitirme en determinado momento establecer un título directamente? Ay, qué perdió. No, mi amor. Esa bien. Yo también a la de la... Solo le ayudo aquí a la colega ahorita para su audiencia. Y le permito en este caso establecer dos palabras claves. Primero, un conjunto estructurado de prácticas. Y segundo, la política. Entonces, nace la pregunta. ¿Puede haber un sistema de compensación si no hay un conjunto estructurado de prácticas? De repente alguien me puede decir sí, pero no puede haber si no hay una política. Entonces, recuerde primero que la política es, en este caso, la norma no negociada. si tenemos una política, tenemos un sistema de compensación, ya sea una política, me brinda un elemento no negociado, es algo establecido. La política es parte de ese proceso. Alguien me dice, ¿se está refiriendo en este caso a la ley? No, me estoy refiriendo a la estructura que en este caso está establecida. La ley ya me establece, ¿verdad?, un sistema de compensación, pero estoy hablando literalmente sobre el sistema interno. La política me empuja a establecer ciertos parámetros. Sobre esos parámetros en conjunto puedo estructurar algunas prácticas y dentro de una organización se diseñan ¿para qué? recompensar, reconocer y motivar. Y quiero, en este caso, detenerme en estas tres palabras. Recompensar, reconocer y motivar. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? ¿Qué piensan? Wendy Padilla, ¿qué será recompensar? Ya sabía que me iba a preguntar qué es. ¿De verdad? Ay, sí. Necesito ese aparato para que lo tenga yo acá y así ya visualizo. Vaya, ¿cómo es la cosa? La pregunta. Perdón, es que, o sea, por estar ahorita se me olvidó. Ese es el aparato, ese es el aparato que he necesitado. Recompensar. ¿Qué significará recompensar? Mire el aparatito que tengo yo aquí en este caso, Wendy. Se la voy a dejar para más adelante. Se la voy a dejar más para adelante. Y Gladys muy amablemente nos va a ayudar a poder definir qué es recompensar. Recompensar creo yo que es el darle a alguien por lo que ha hecho. Como premiar a alguien, vea lo que, lo bueno que ha hecho para reconocerle. Interesante, mire, recompensar. Y creo yo, y creo yo, perdón, creo yo que las tres, las tres palabritas que usted ha dicho, claves, van agarradas una de la otra, van enlazadas. Mire que interesante. Ya le encontré la lógica. Ah, ya le encontré la lógica. Sí. Vaya, vaya, eso me agrada, eso me agrada, a ver. Vaya, para mí, que ella me dio luz, porque para mí entonces sería recompensar, digamos, si lo ponemos así como ejemplos es recompensar, es yo veo un buen trabajador, entonces le doy dinero, para mí, o alguna prestación o algo, eso lo recompensa. Reconocer es decir, ya sea a él o frente a la gente, las buenas cosas que hace, o lo que admiramos de él y motivarlo es cuando de veras uno dice palabras de afirmación a los empleados, ya sean buenos para que continúen siendo buenos o cuando las personas muestran buena aptitud más no tienen las habilidades que se requieren para el puesto, pero si uno los motiva, entonces ellos pueden desarrollarse porque creen en ellos. es muy interesante, es un análisis muy pragmático, ¿verdad? Y muy práctico. A ver, ¿quién más se suma para, antes de ahondar en el modelo, ¿cuál es el diferencial entre las tres? Pero comencemos con recompensar. ¿Qué es recompensar? Ahorita acabo de contestarle a alguien que me decía que en este caso ¿cuál es el tema de la clase? Pues estamos viendo para lo que están conectando sistemas de compensación, ¿verdad? Sistemas de compensación. ¿Qué es recompensar? Vitina, ¿qué será recompensar? Buenas noches. Buenas noches. Como estamos hablando del talento humano, cuando hablamos de compensar o de recompensar, lo primero que se me viene a la mente es como un premio, ¿verdad? Por desempeño. O sea, ¿cuáles son las compensaciones, los bonos, a veces cuando las personas son de producción tienen ranking, tienen metas de producción, entonces el hecho de poder tener esos incentivos a las personas les ayuda a motivarles a hacer mejor su trabajo. Entonces, cuando usted me dice compensación, lo primero que a mí se me viene a la mente es como un premio, ¿verdad? Y a veces hay empresas que crean ranking para poder premiar el esfuerzo que las personas hacen y tienen ya establecidos bonos o premios de empresas que dan, por ejemplo, vales del súper. Entonces, cuando usted me dice compensaciones, eso es lo que viene a mi mente. No sé si estoy en lo correcto. excelente, no, 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 va muy bien con el eje temático, excelente aporte, sí, tiene toda la razón. Roxana, mándeme, ¿qué entiende? Creo que Vitina ya nos ha colocado en un buen esquema. Buenas noches, Roxana. Sí, definitivamente, creo que ella hizo un gran acierto con respecto a eso y este, yo siento que en los trabajos siempre buscamos la aprobación de nuestros superiores. Entonces, cuando nosotros, nuestros superiores nos hacen sentir que nosotros estamos haciendo bien el trabajo, esa motivación puede ser económicamente, ¿verdad? o puede ser también ese, permítame un segundo, o puede ser, ¿cómo se dice? Psicológicamente también, entonces, yo siento que las dos cosas van a la par, porque vaya, por ejemplo, en mi empresa hay distintas áreas, ¿verdad? Y tenemos, digamos, casi como que incentivos así económicos no tenemos, bueno, en el área operativa, ¿verdad? No hay, prácticamente se quedan nada más con lo que es, bueno, al menos en el área donde yo conozco más se quedan como, es una propina, pero eso es de parte de los clientes, entonces, la empresa prácticamente hay un área donde ellos solamente es el salario y ya, no hay más, pero estamos hablando también de que a veces el jefe puede tener una motivación, el jefe puede hacer la diferencia, su jefe inmediato puede hacer la diferencia, por ejemplo, cuando a una persona le toca doblar turno, hace horas extras, etcétera, ¿verdad? Este, hay un momento en el que la persona puede necesitar su tiempo y hay jefes que están dispuestos a darle ese tiempo que ha hecho él como extra, ¿verdad? Entonces, le dicen, bueno, dice que yo necesito tal día o necesito irme temprano y el jefe que esté de turno le dice, sí, está bien, usted tiene horas extras, ¿verdad? Este puede irse y he escuchado yo muchas personas que son agradecidas en ese sentido, que con dos horas que tengan de trabajo que el jefe se las otorgue para, bueno, yo he pasado también por eso y para mí es una gran cosa, pero ¿qué pasa cuando la persona que está de jefe inmediato dice, no, 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 tengo poquito personal o bueno, ahí pueden haber muchas situaciones o no, este, no, simplemente no se lo podemos dar, ya ha pasado eso y lo he visto. Entonces, es como que las personas se desmotivan y dicen, no, bueno, a mí de nada me sirve estar haciendo horas extras o de nada me sirve quedarme apoyando cuando hace falta si yo no tengo ninguna motivación, es decir, cuando yo lo necesito no están ellos conmigo. Entonces, y está el otro área donde sí tienen bonificación y todo, entonces ellos trabajan, ¿verdad?, con la motivación de que al final de cada pago o al final de cada semana tienen un bono extra. Entonces, eso es una motivación para ellos. Entonces, yo siento que los dos tipos de motivación tienen que ir a la par, tanto el económico, porque obviamente uno trabaja por lo económico y usted sabe que si, digamos, usted hizo doble turno, trabajó su día libre o trabajó su día de azueto, un ejemplo, usted sabe que al final le van a salir dobles, se lo van a pagar. Pero, ¿qué pasa si a usted le dicen, no, fíjese que su pago de horas extras no le va a salir hasta la quincena, sino que le va a salir hasta la siguiente y tal vez usted ya estaba haciendo planes con eso? Hay una desmotivación ahí, el cual ya tal vez la siguiente, ya el empleado ya no trabaja con la misma actitud siempre, sino que ya va viendo de la forma en la que la empresa o los jefes inmediatos le responden y ya hay una desmotivación. Y lo motivacional siento yo que tiene que ir a la par con lo económico, en el caso del trabajo, ¿verdad? Estamos hablando netamente del trabajo, así que siento que las dos cosas van a la par, lo motivacional psicológicamente y lo, ¿verdad? Económicamente, ¿verdad? Así que ese es mi aporte. Excelente, excelente, creo que ha hecho una buena valoración práctica, ¿verdad? De lo que usted percibe en ese sentido y excelente, excelente. Recompensar, reconocer y motivar son tres palabras que no deben desaparecer de nuestro ambiente en el área de talento humano. Recompensar, reconocer y motivar deberían ser, en este caso, tres acciones que deberían estar siempre presentes. Entendiendo que la recompensa, como decían muy bien las compañeras, se refiere a proporcionar incentivos tangibles, beneficios, todos aquellos procesos donde hay un desempeño excepcional, hay un logro, ¿verdad? Y normalmente suelen ser de naturaleza financiera. El reconocimiento es algo que de repente todo lo contrario, explica un poco sobre el aprecio y la valoración que se hace a los empleados por sus logros, su esfuerzo. Yo siempre he apelado mucho al reconocimiento. Certamente el recompensar no puedo dejarlo afuera, pero el reconocimiento muchas veces es un estímulo claramente que está fraguando y que está generando el despertar del tercer gigante, porque estos son tres gigantes. La recompensa, la parte de incentivo monetario, discúlpeme, perdóneme, pero es un elemento, es un gigante en nuestro proceso del talento humano. El reconocimiento también por el aprecio, la valoración, el agradecimiento público, un premio simbólico y un reconocimiento quizás no monetario, pero sí del esfuerzo, también es un gigante. y estos dos primeros gigantes en este caso normalmente despiertan al tercero que es la motivación. Es decir, se refiere a ese estímulo en mantener el interés, la dedicación y por supuesto al final la interesa de estar en el trabajo. Es decir, los dos primeros me ayudan a que el último pueda despertar. los psicólogos que están acá saben que no es una inyección de motivación. Se despierta internamente lo que es la motivación y el recompensar y reconocer son dos perillas a través de las cuales voy a despertar en este caso ese gigante dormido que de repente está en nuestros empleados o en nuestros compañeros pero de repente quizás hemos dejado de un lado esa particularidad y se lo decía yo a un empresario si deja ese elemento por muy pequeño que sea un reconocimiento o la parte de los bonos alguien me decía voy a dejar los bonos y a un lado tenga cuidado porque el tercer gigante puede ser que muera que es la motivación es decir el reconocimiento a veces quizás la empresa pasa por un momento oscuro un momento de fragilidad y no hay un sistema de poder recompensar monetariamente pero el reconocimiento si se puede desarrollar sin olvidar que es un gigante y muestro esta figura como gigantes porque son elementos que dinamitan en este caso el proceso de poder empoderarse en el trabajo y eso en los empleados hace una contribución en su desempeño y su logro es por eso que todo este proceso tiene como un objetivo principal el de que haya un sistema de compensación que pueda atraer retener y motivar porque de lo contrario usted no va a atraer si no tiene estos tres gigantes y no va a retener si no tiene estos tres gigantes y no va a poder emprender esa cruzada de poder tener un ambiente comprometido productivo y con una compensación efectiva equitativa transparente alineada si no tiene a esos tres gigantes entonces ese sistema de compensación lo vemos ahora a través de un modelo y este modelo es algo que hemos utilizado en algunas empresas no es particularmente un diseño nuestro sino que es en este caso un modelo muy propio de una plataforma de reconocimiento y recompensas por eso era importante el tener la base de que es un reconocimiento y que es una recompensa es una plataforma digital que permite a los empleados reconocer y recompensar a sus colegas por sus logros y contribuciones dentro de la empresa alguien me diría no me gusta mucho eso porque no hay una cultura exactamente debemos generar la cultura del reconocimiento y la recompensa la cultura salvadoreña debe de cambiar centroamericana debe de cambiar porque somos muy especialistas en ver la fragilidad pero no la fortaleza y no estoy acá para dar una charla motivacional sino para hablarle de un modelo de aplicación de reconocimiento y recompensa y usted como parte de esa estructura organizativa debe de saber que un objetivo estratégico es mejorar la motivación y satisfacción de los empleados no lo podrá hacer si no existe un producto visible como lo que estamos presentando de una plataforma claramente establecida de reconocimiento y recompensa no podemos ¿por qué? porque hay que reforzar una cultura de reconocimiento de colaboración es increíble muchas veces cuando nosotros no queremos reconocer si el jardinero de repente ha hecho una labor y recuerdo cuando un gerente financiero me dijo si para eso le pagan ah interesante pero mejorar la motivación y satisfacción de los empleados es parte de esta propuesta de un modelo un modelo que se pueda visualizar un modelo que se pueda precisar un modelo donde exista un sistema de votación un modelo donde pueda haber una réplica y por eso déjeme un poco entrar dentro del modelo y cómo se establece este mismo lo primero que hay que identificar hay que definir algunos requisitos para poder estar en esta plataforma tengo el gusto de decirles que hay cuatro empresas en el país por lo menos que son parte de la cartera de las que yo atiendo que tienen esta plataforma es una plataforma a nivel internacional definen en este caso cuáles son los requisitos se identifican necesidades se determinan los logros las contribuciones reconocidas verdad es decir establecen los tipos de recompensa que se puede tener a través de este modelo y por supuesto permiten una generación claramente establecida sobre ese proceso en donde nosotros debemos estar siempre presentes reconocimiento y recompensa ¿cómo diseña o cómo se diseña esa plataforma? bueno no se diseña es una estructura ya compuesta hay un diseño intuitivo y atractivo que nos permite en este caso visualizar aquellos elementos a través de los cuales se va a premiar se va a reconocer y están los incentivos claramente se desarrolla un sistema de puntos y de perfiles es decir la participación está por áreas y hay un sistema integrado de notificaciones que nos permite en determinado momento generar ese sistema de galardón ¿por qué? porque el desarrollo de la plataforma es construir una plataforma con seguridad y que sea usable con un objetivo que cada empleado pueda realizar una votación ¿saben que estas plataformas hacen una votación aún de la gerencia predilecta? es algo muy atractivo porque premian aún al gerente que es más atractivo en el sentido de su comunicación implementan un panel de administración por ejemplo ¿saben que hacen una plataforma clara donde colocan todas las fotos de todos los gerentes que hay ahí y y evalúan desde el hecho de saludar que es algo que nos enseñan en nuestro grupo primario ¿verdad? no sé si a usted le enseñaron en el grupo primario y también en algunos en los colegios ¿verdad? nos enseñan lo básico pero no sé si usted ahora ve que es difícil a veces encontrar un saludo en algunas partes lo básico se ha vuelto complejo y lo complejo se ha vuelto básico este sistema en determinado momento hace un lanzamiento y permite en determinado momento realizar algunas pruebas y ajustes finales sobre conteo prepara materiales de capacitación para aquellas personas que en determinado momento salen con alguna ponderación en este caso un cum magna laud diría a nivel académico o sobresaliente dirían los españoles y prepara materiales de capacitación de manera tal que la plataforma pueda hacer una retroalimentación y promueven que la plataforma pueda estar siempre visible internamente y cómo es esto del lanzamiento de capacitación pues el área que sale con mayores réditos en ganadores por tener bonos por ser reconocidos en este caso promueven una capacitación fuera de la institución pero todo es grabado todo es sistematizado y al final usan un fomento de la misma para analizar y hacer comentarios si están de acuerdo cómo se está evaluando y cómo pueden hacer un ajuste basado en los comentarios fíjese cómo es lo curioso en las dos primeras empresas hubo mucho comentario negativo cuando se lanzó la plataforma porque cuando ganó en este caso una gerencia que fue la gerencia de logística recuerdo que algunos dijeron no aquí hubo y rápidamente el gerente me dijo tenemos que hacer algo gerente general le dije yo hagamos una segunda habíamos dicho que únicamente una por seis meses hagamos una segunda y midamos midamos en este caso elementos básicos de identidad a través de los cuales la seguridad y lo usable de la de la plataforma queda en evidencia y lo que ellos hicieron para que la plataforma sea usable es que pusieron en este caso las personas en este caso colocaban pruebas tangibles de empoderamiento de generación de buen ambiente sabe que hicieron una particularidad una gerencia de marketing donde celebraban los cumpleaños y cada y cada celebración era algo increíble donde llevaban en este caso todo un sistema de celebración y y cómo fue transformándose porque querían ganar el sistema de capacitación el reconocimiento esa esa particularidad cuando migró literalmente migró porque tiene esa particularidad de la plataforma de migrar sobre el reconocimiento sobre la recompensa para que pueda despertar el tercer gigante lo que generó incentivos de un bono y sabe lo curioso es que algunos en este caso les agravaba el bono pero les agradaba más cuando había una le llamaban ellos una una clip car que les regalaba una tarjeta en donde ellos podían ir a un a un club que el gerente general era socio y les permitía estar en en ese club era algo brillante no voy a decir el pero hay uno ahí en el lago de ilopango ¿verdad? hay otro en el cuatepeque ¿verdad? pero un club especial donde las 15 personas pudieron ir y se tomaban me encantó cuando empecé a ver cómo se tomaban fotos uno y celebraban y asaron y claro despertó ese ese gigante de la motivación yo le pregunto ¿será que únicamente estas empresas y no estoy hablando que sean gran empresa porque no pasan de 100 empleados 68 la otra si no me falla el número andará por 85 y la otra rondará los los 70 por ahí creo yo ¿verdad? si no me falla no son gran empresa pero mantienen un sistema de retribución de reconocimiento y despiertan indudablemente algo que se llama motivación ¿qué piensan colegas? ¿qué piensan sobre este sistema? indudablemente déjenme decirle no hay gasto es una inversión e indudablemente hay que hay que tener desde la política del más grande Douglas ¿qué piensa de todo esto? bueno sinceramente mi respeto para para las empresas usted mencionó que conoce estas empresas yo siempre lo he basado de que esto es como como nuestro cuerpo si tiene salud y energía nuestro cuerpo anda muy activo anda muy muy relajado muy optimista o sea no nos duele nada pero para mantenerlo con salud y en buen estado bueno ya sabemos que buena alimentación tomar los litros de agua que el cuerpo necesita mantenerlo en meditación dormir por lo menos entre 7 8 horas diarias o sea son los indicadores igual son los colaboradores en las empresas realmente este este diseño es excelente porque la inversión se va a ver inmediatamente no no hay que esperar un año dos años tres años sino que puede ser inmediatamente el hecho de 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 tener una capacitación eficaz y no solamente por cumplir el cronograma anual puede llegar a generar una motivación en el colaborador obviamente siempre el margen de error el margen de error es aquel que no no está comprometido quizás con 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 los asuntos corporativos pero la gran mayoría puede también ser un ente empático para que otros o sea sea un ente de sinergia en conclusión es mi comentario con eso me quedo la verdad y usted ha dicho algo claro Douglas y uno de los de los que estaban en contra son tres empresas que son clientes mías verdad y uno de los que estaba más en en contra de este sistema era el gerente el gerente financiero verdad él era porque lo miraba realmente como por ejemplo fíjese la particularidad de estas tres empresas ellos cada vez que se acerca el trimestre compran camisetas compran en este caso han mandado a colocar cámaras en todo lo que es la empresa pero no para un sistema de vigilancia sino que esa queda grabada dentro de la plataforma y la plataforma reúne en ciertas horas ese esos tipos de video las celebraciones por ejemplo ellos tienen en este caso diferentes escuelas claramente yo he estado trabajando con ellos hay una empresa adicionalmente que está manejando en este caso también un sistema de motivación paralelamente a lo que hace su servidor y ellos tal vez alguien ha leído el libro de Gunho verdad ellos practican mucho el Gunho verdad y usted mire se gozarían mucho quizás indudablemente hay que pedir la autorización las plataformas son licencias verdad que en este caso se adquieren pero es grandioso cuando usted ve que hay alrededor y escuchar pláticas porque las cámaras en algunos sectores tienen micrófonos y se puede escuchar la plática donde por ejemplo el área de ventas el área de comercialización venta corporativa venta directa que tienen algunos algunos se apoyan directamente cuando no han alcanzado los niveles y le dice mira yo no voy a alcanzar a vender la cantidad pero si a Vol le metes en este caso y logran el incentivo para que el equipo en sí gane por ejemplo ahora están con lo que es no solo el club no solo la capacitación no solo la delimitación de lo que hacen sino también la retribución económica entonces existe una clara referencia de todo lo que hay en este caso inculcado y el empoderamiento alguien me recuerdo que alguien me decía uno de los de los que estaba ahí de los técnicos me decía esto me parece ridículo y ahora es el primero que yo lo veo encamisetado ¿verdad? con su con su y veo que levanta las manos y veo que están en este caso y déjeme decirle el sistema después de una pandemia ellos han recuperado más o menos en las ventas porque las tres empresas tienen el área de ventas han recuperado entre el 15 y 18% ha sido sustancial si estamos hablando del 15 oiga bien 15% de ventas a nivel de toda una empresa estamos hablando en este caso de un cambio sustancial no estamos hablando de 20 mil dólares estamos hablando del 15 al 18% indudablemente si yo soy el dueño de la empresa lo primero que hago es venga pago lo que sea necesario para que vayan al club pago la formación la tiene que pagar a mí ¿verdad? pago en este caso el incentivo ¿verdad? y pago y el facilitador mira que bonito se mira ahí en ese club ¿verdad? bañándose él alquila dos jet skis y pueden en este caso andar ¿verdad? entonces les enseñaría una foto pero me van a regañar ¿verdad? y eso es importante ¿qué piensa en este caso Marja ¿qué piensa de todo eso de estos sistemas? ¿qué se le viene a la mente? definitivamente es lo ideal que toda empresa debería tener ¿verdad? o tal vez se tiene pero de una forma no estructurada y caemos en lo mismo de que puede ser algo que solo para algunos y algo otros no ¿verdad? me queda un poco así la duda cuando usted habla de esa plataforma digital cuando lo definen automáticamente ahí van metiendo los logros ¿cómo es que lo como es por ejemplo yo pensando en en nuestras líneas de producción ¿cómo ellos tienen su eficiencia y esa plataforma cómo ayudaría? ahí se van metiendo las eficiencias diarias y van llegando ¿cómo es? la plataforma se llama Stop Options es una plataforma y hay un encargado de la administración que se encarga de recopilar indudablemente tienen un dashboard ¿verdad? el dashboard alimenta por ejemplo lo que son ventas lo que son directamente del trabajo es el dashboard toda la alimentación la que va directamente a esta plataforma todos aquellos elementos que son variables que en determinado momento son subjetivas como lo que es celebración como lo que es comportamiento como lo que es niveles de empatía y todo esto son medidos por el área de talento humano y ellos tienen un checklist ¿verdad? y en este caso hay unas horas específicas en las cuales se graba directamente y todas las personas por ejemplo tengo acá en mente claramente 2.45 de la tarde es un momento que antes ellos el jefe el dueño ¿verdad? tenía una política muy tradicionalista que le había heredado del papá a las 2.45 les daba 15 minutos a todos de receso y podían tomarse un café ahora lo utilizan para poder hacer una celebración hacen en este caso cuando se acerca el trimestre no es que esto lo hagan todos los días sino cuando se va acercando la evaluación trimestral es que esto en este caso aumenta y normalmente es talento humano quien hace un checklist es muy sencillo son tres hojitas ¿verdad? se ve en este caso por ejemplo organización tienen uno de los elementos actitud ¿verdad? trabajo en equipo team building equipo de alto rendimiento ¿cómo lo miden? en este caso protagonismo nivel de establecimiento de los objetivos que ellos tienen de administración efectiva del tiempo fíjense que es bien curioso porque pareciera ser que en esos momentos no fuera una empresa sino que fuera un campamento ¿verdad? indudablemente tiene que haber los incentivos ¿verdad? uno directamente lo que es trabajo el dashboard que ellos tienen el software que ellos tienen alimenta directamente a la plataforma los otros son alimentados directamente por la administración a través de lo que es talento humano directamente y es una forma clara sencilla no es algo complicado por ejemplo lo de las camisetas talento humano me decía a mí ¿cómo lo agregamos? aparece en la plataforma ¿verdad? otros ¿verdad? y aparece en este caso que es un ente planificativo y le voy a ser honesto la empresa no pone ni un dólar para la ellos tienen un informe pero no ponen ni un dólar para las camisetas que ellos compran y aparece un eslogan de ellos claramente que tiene relevancia con el rol que ellos desempeñan el de marketing me ha gustado mucho que yo les robé una han puesto aquí marqueteros por siempre así se han puesto marqueteros por siempre y tienen en este caso el escudo de la de la de la empresa que es un escudo sumamente de una y los otros en este caso van mucho más allá tienen un ahorita recuerdo que tienen un desfile de cuando van en este caso vestidos de superhéroes ¿verdad? son miren son claramente rutinas estipuladas por las empresas que son permisibles acabo de ir a dar una conferencia a una a un call center donde les permitieron llevar a sus mascotas ustedes saben que algunos de ellos les permiten llevar a sus mascotas estaban trabajando ahí y con la capacitación yo vi una culebra vi un perico vi un en en esa cuenta ¿verdad? en esa cuenta son parte de las estructuras si con eso generan motivación si con eso generan reconocimiento si con eso generan recompensa por ejemplo la humanización de las mascotas usted sabe que es un es un tema muy sensible ¿verdad? es un tema muy sensible y algunas empresas lo toman muy en serio recuerdo en este momento la de un buen colega que su papá está muy enfermo que es la tercera empresa ellos reconocen ¿verdad? lo que se llaman sábados de familia y llevan hasta sus mascotas el sábado trabajan pero pueden llevar a sus hijos y preparan ahí en este caso comida la empresa no paga nada solo da el espacio la empresa tiene atrás lo que es un una una alberca y ahí llevan a los muchachos ¿verdad? y en los los perros llevan en este caso se imagina usted en este caso yo vi al chico con un perico un perico de esos ¿verdad? que anda acá no de broma sino de serio usted me preguntará veo algunas caras sorprendidas bueno las tres empresas no tienen ningún problema en la parte financiera no tienen en este caso no tienen desde el año dos mil veintiuno no reflejan rotación de personal sino únicamente contratación ¿verdad? por el crecimiento que han tenido y le digo porque las tres en este caso son clientes de este servidor tengo cinco años de trabajar con ellos y es increíble ¿verdad? uno de ellos estuvo al al borde de poder quebrar ¿verdad? al borde de dos mil más o menos dos mil diecisiete por ahí estuvo al borde evolucionó evolucionó Wendy y luego por ahí tenemos a Freddy Alexander Jiménez Wendy le escuchamos y se dice el licenciado que eso que usted dice es cierto y la gente no lo cree pero no sin ponernos religiosos sino que es una cosa como de así como la ley de gravedad existe así si en una empresa usted vela por sus empleados sepa que la bendición va a llegar pero las personas aquí en el país no lo ven así entonces por eso viven en escasez toda la vida pero una persona bien motivada funciona y le voy a poner hoy en el caso uno de mis colaboradores llegó a les estoy dando unas capacitaciones sobre liderazgo de John Maxwell entonces en ese día estábamos hablando de la motivación y él dijo algo entonces hoy le pregunté quisiera que usted me ampliara le dije yo porque el día tal usted dijo esto, esto y esto ya pudimos platicar pero eso dio alcance a que él me dijera que si le podía aumentar el sueldo yo sé todo lo que el muchacho hace y ya lo fui a pedir aunque él no me lo pidiera ya se lo pedí a mi jefe inmediato más de tres veces fíjese entonces hoy yo le dije si yo fuera la dueña yo ya sé el salario que le pusiera para que no se me fuera porque el muchacho es maravilloso y lo he motivado reconocido e incentivado pero allí es donde le dije que aunque no le podía dar eso le doy permiso para que lleve a la hija al psicólogo le consigo horas extras y hay ciertos trabajos que se los consigo que se los pagan porque eso pagaría yo si contratara un proveedor externo entonces hoy le dije si usted no lo ha visto esta es mi forma de ayudarle aunque no sea de la forma en que usted me lo está pidiendo y el muchacho se sintió bien contento y le vi el cambio en él entonces yo veo esas cosas y así he dedicado con cada uno de la gente que está bajo mi cuidado y he podido ver como la gente con poquito a veces usted no necesita dar mucho sino poquito pero cómo llevar eso a los jefes dicen no hay dinero y es bajo usted si yo sé el pisto que tienen pero esa tacañería lo lleva al no éxito así lo puedo comprobar las leyes de la siembra y la cosecha usted es más tacaño tacaño le va a ir en su vida pero me gustaría irse los a decir y es transversal para todo en la vida verdad lo que uno siembra eso cosecha bien dicho es así y es así la parte y creo que Wendy tiene razón verdad yo le voy a decir algo cuando alguien se me vuelve así muy eso no es cierto no sucede en mi empresa exacto no sucede porque el primero que debe de cambiar es usted por eso porque de repente somos así como jamás va a suceder en mi empresa bueno probablemente no va a suceder pero el primero que debe de cambiar para ver una forma diferente sería uno porque las cosas cambian cuando nuestra óptica cambia el sistema de compensación es algo claro yo se lo decía ahora un colega ahora un colega un colega que él tiene un MBA de la Boston University él ha venido hace un año y está ganando 750 dólares yo le digo ¿cómo es posible que en este caso te están pagando él solo trabaja dos horas diarias y él está inconforme y le digo yo pero si en este momento tú tienes él tiene un problema serio él le cuesta hablar al español porque en este caso permaneció mucho tiempo y su forma de comunicarse a veces mezcla el inglés con el español pero le están pagando 750 dólares por dos horas de trabajo y virtual virtual indudablemente su nivel en este caso de lo que él quiere ganar quizá no está todavía en el país o probablemente no ha buscado Freddy Alexander antes que se me vaya el tiempo ¿verdad? ¿no usted? ¿qué piensa de todo esto? Hola, hola ¿me escuchas? Perfectamente le escuchamos hasta el último terruño del Salvador Bueno más que todo tal vez tocando un poco lo que dijo la compañera Wendy a veces esa tacañería a veces nos cobra facturas pues a veces los compañeros sí quisieran o tienen la mentalidad de hacer eso de ir motivando incentivar a los compañeros no solo no es necesario solamente el dinero sino que más allá de un reconocimiento por el trabajo pero tal vez el jefe el dueño está con esa mentalidad tan clasista tan tradicional que aunque le propongan la quinta maravilla del mundo él no va a aceptar porque él siempre tiene la razón pues ahí es donde cuesta más que todo convencer a quién tendría que ser pues varias empresas multinacionales logran salir adelante tener éxito mediante este tipo de reconocimientos y por qué una empresa tan pequeña o alguien que quiere crecer no lo hace pues o sea más que todo aquí los compañeros los trabajadores son los que motivan no perdón son los que trabajan por un bien mayor pues si ellos están motivados todo el equipo está motivado puede llegar más adelante pueden tener más ganancias de las que tendrían que estar invirtiendo solamente y creo que Freddy dijo algo claramente porque yo le he contado estas tres empresas que están dentro de mi cartera pero le voy a contar de otra que tengo dentro de mi cartera de clientes el año pasado ellos tienen siete áreas que atienden son especialistas en el país solo hay otra empresa parecida a ellas que ven esa área pero el dueño a quien yo respeto mucho aconsejé y quizás me pasé hasta de la de la forma él siempre hablaba de que había super hábit y ciertamente las capacitaciones las realizamos en lugares increíbles pero no había en este caso la parte de bonificación verdad la parte sustancial y de las siete gerencias que ellos tenían que creen que pasó cuatro de ellas se pusieron de acuerdo y fueron alquilar la casa una casa de enfrente donde está la empresa y renunciaron y en este caso como es de servicios se fueron ahí y colocaron una nueva empresa y la cartera de clientes se la llevaron ellos y cuando él me llamó y me dijo Marvin ¿qué hacemos? yo realmente le soy bien honesto yo no estoy a favor de lo que hicieron los cuatro gerentes no me vaya a malinterpretar pero cuando hablamos en este caso porque me parece que es algo desleal es algo no ético es algo como usted quiera colocarle una escaleta pero el sistema de compensación que él tenía era casi nulo ¿verdad? habían ingenieros ganando bueno todavía lo hay 550 dólares a 650 dólares con mucha experiencia entonces y ciertamente la empresa genera rédito más rédito mi pregunta ahora para ustedes para poder terminar qué haría usted si fuera el dueño de la empresa qué haría usted probablemente habría que generar la experticia ¿verdad? de poderlo transformar a usted en el jefe o en el dueño y ver si realmente estando ya en el puesto podría tomar esas decisiones MacArthur dijo y ya creo que lo había retomado en este caso Memphis que para conocer a un hombre o una mujer hay que darle tres cosas hay que darle dinero hay que darle poder y hay que darle en este caso dominio porque así conocemos en este caso qué tipo de líder es ¿verdad? estos tres elementos me permiten a mí generar claramente la estructura de qué es lo que se puede vecinar entonces ¿qué concluye Marvin? en este caso no puede existir un sistema de compensación sin esos tres gigantes indudablemente hay que recompensar reconocer motivar y por supuesto no olvidemos que la parte en este caso de una estructura habrá un momento y déjeme decirle con estos términos habrá un momento con las últimas dos en que usted podrá tomar decisiones pero muchas veces por el temor no quiere pasarlo a quien en determinado momento puede en este caso tomar decisiones usted dice no me voy a meter en problemas y yo sabes yo me acuerdo que le dije ingeniero lamento mucho lo que ha pasado pero ¿cómo me pueden hacer esto? y yo pues no iba a colocar más leños en el fuego ¿verdad? pero yo recordaba las fáciles ingeniero necesario un sistema de compensación la gente me dice a mí me aborda y me dice que está no está dispuesta por sí porque tenían capacidad de pagar el doble o el triple lo que estaban ganando ahí ¿verdad? porque había rédito o sea cuando yo él me fue enseñar su camioneta wow yo hubiera querido tener esa camioneta ¿verdad? 90 mil dólares me dice uno de los gerentes que en ese momento no se había ido me dice pues sí se compró la camioneta pero a nosotros no hay una bonificación entonces usted la segunda usted va a tener un momento en que va a poder decidir y esa es la premia y el tercero es ¿qué hace usted con poder? ¿qué hace usted en este caso con una jefatura? ¿y qué hace usted con la capacidad de decidir? eso es lo más importante que hay que investigar en el sistema de compensación hay muchos actores y usted es uno de ellos llegará un momento en el que usted pueda decidir el día de mañana en este caso es noche de casos el día de mañana tendremos un caso así que le espero acá a las 8 en punto ¿verdad? somos exactos ¿verdad? estamos exactamente a las 8 en punto y y les agradezco les agradezco mucho el estar acá ¿verdad? ha sido una agradable clase para mí escucharles a usted compartir con ustedes una experiencia ¿verdad? a veces quizás alguien me diría ¿por qué no abrimos un libro Marvin y vemos creo que es mucho más importante ver la experiencia que de repente algunas están teniendo algunas empresas están teniendo les cuento los que han triunfado pero también aquellos que han fracasado ¿verdad? porque hay que decir la verdad les deseo una feliz noche buen provecho que descansen nos vemos mañana a las 8 en punto con Noche de Casos Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches Feliz noche Feliz noche Buenas noches